Música Un reto de tal escabal Julio, Julio, Julio Que? Bueno pues seguimos aquí en la jocoteada Uy, 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 uy Cuántas que ustedes han probado? Papi, me gustan las jocoteadas dos, papi Me encanta y la maconeada, y la glaseada, y la noñada, y la limonada me manda la limonada para calorcito, rico, sabor Eres el motivo de mis hijos Vamos a preguntarle a Jessica Jessica, a ustedes que estamos a solas, ella es feliz, siempre está presente Comenten si le quedan bonitos los colochos a la Paty Son artificiales, mamá Le he hecho daño los colochos a Jessica Comenten si le quedan bonitos los colochos a Paty, mira hasta donde le llega Uy, bonito le quedan colochos, color negro Vea bien, mira, vea bien Hasta donde le llega Ya vio Mira el pelo a la Jessica, es más negro que el de la Paty Porque la Paty no tiene requemada Por echarle tinte le echaron y la mochon ¿Cómo le vamos a quitar el cabello si el cabello es esencial de la belleza? Solo yo me lo quito, Carmen, mira por lado Yo por ahora no me lo quito, trate que me lo quitaba Sansón y me lo voy a quitar yo Usted está pelón Freco de melón Uy, que está guapetón Le gusta el chicharrón Usted se va con los manduelones Y además ya la reviven con alcohol Ya se ve, ya se ve Ya se ve, ya se ve Saludos, saluditos mis amores Bellos Bellos Saludos para todos los países europeos Saludos para España, ya lo ven en España Ah, sí en Madrid En Argentina también lo ven bastante gente Italia también Claro que sí, en Argentina Sí, porque de la capital de España y de Madrid había comentado Buenos Aires Saludos también para Colombia, para Ecuador Saludos para Colombia Y para los que nos ven de acá, el mismo de acá de Salvador también Saludos también, gente linda Saludos para la capital de San Salvador Sí, de San Salvador Sí, de San Salvador La capital de San Salvador La capital de San Salvador La capital de San Salvador San Salvador Saludos para los que nos ven allá en la ciudad de Tacuba Nos ven también a Huachapán, Puente Arce, Carasucia El video de la Leticia Ah, sí Estuvo chivo el video Gracias por mandar el video Chivo, ¿verdad? Sí, te quedó bien Y sabes que te apoyo en todo lo que yo pueda Ella, ella, lo que me llega de ella, sabes que es lo que me gusta de ella Si tú quieres una decoración, bueno, vos no son mujer Venga, Pati Fíjese que yo tengo una amiga, que es suscriptora del canal Ajá No sé si ya vio el video de ella Leticia Saldaña Saldaña Pues solo he visto, o sea, el El, 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 la notificación La notificación Sí, solo he visto la notificación Sí, porque ella, 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 lo que me sabe, lo comenté, le decía a Chover Que a mí lo que me gusta de ella es que ella, las hundas se las puede decorar a los mujeres, a las muchachas Y se les hace unos adornos bien, porque en serio Ay, me encanta Puede cortar cabello y todo eso Así que le veía ¡Uy, canelo! ¡Uy, canelo! Oye, no me lo pago, porque le veía ¡Vamos, Saluditos Leti! Besos y bendiciones Ahí está ¡Señor parado! Si es realidad, mi hermano Si es verdad, pues no es por querer, siempre No es por querer, no te doy otra, no más porque estoy saliendo las cámaras Espérate, me sigo ¡No, atrás de la cámara vamos a pelear! ¡Ya los quiero! Como cuando eres enana que no alcanza quítate Laura ay que riquito a la niña lo quería no a la niña lo quería me lo quita más que bien agarrado Laura ya le había metido un barazo a la Laura y a la Wendy pero ya no quería dar el pomo otra vez este bien masoquista siempre le pega a las mujeres mira que es maduro ahí va la Wendy para arriba pero allá pella bastante está robando los costes está robando los costes Don Robiño como se llama el maitro de aquí Don Roberto le está robando los costes a la Wendy ay ya te cheta Wendy suba de más para arriba allá está otro pero mira ah está eh eh